En su 20 tenía la posibilidad de gritar campeón frente a Brasil. Bueno, lamentablemente esto no se dio. Perdió 1 a 0 por la mínima. Por penal, por este penal que se va a dar en esta situación, que daba la mano de Santiago Sosa, y que luego se iba a encargar Lincoln de darle a Brasil el único tanto de la noche allí en Chile. El equipo de Batista tenía la ilusión muy grande porque fue de menor a mayor en el torneo. Fíjense el tiempo que se tomó Lincoln para patear. Manu Rofo la toca la pelota. Bueno, finalmente ingresa. Argentina solo tenía que empatar, ya que sumaría 10 puntos, se igualaría la primera posición con Ecuador, que este domingo había goleado 3 a 0 a Venezuela. Así que lamentablemente no pudo ser. De todas formas, recordemos que Argentina sacó el pasaje al Mundial frente a Uruguay en tres semanas. Gracias. 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 Gracias.